Y pasando a otro Fernández, y que sí va a tener un hijo o hija, es Alejandro Fernández, el hermano, porque el día de hoy lanza nueva canción, y la lanza nada más y nada menos que con Anita, se llama La Tóxica, estamos a nada de conocerlo, emocionados ellos anuncian este tema, y pues bueno, ya estamos contando las horas para ver cómo va a ser la rola, si se va a volver de las favoritas, si lo pone nervioso. Ahora, ¿qué opina Peso Pluma de que su novia haya acabado con el potrillo? Y muy de sombrero, o sea, ¿cuál será el corte? Porque pues Anita es más poperona. Sí, más urbana también, entonces pues bueno, vamos a ver esta fusión, suena interesante, ¿no? Porque sí, como que no me los hubiera imaginado, pero además Alejandro siempre está al momento, a la vanguardia, a lo que hay que hacer, y se arriesga. Exacto, y es de los artistas que no tienen miedo en compartir, ¿no? Anita, mi pregunta es la siguiente, ¿Anita canta? Sí, ¿a quién le importa que cante bien con todo esto? No, yo no sé si cante. Pues mira. Sí, canta bien, ok. Pues baila. Ella de hecho... Pues es exitosa. Ella sale justamente porque se da a conocer a través de YouTube, es un fenómeno como tipo Justin Bieber en Brasil, ella comienza a hacer videos para su canal, su página de Internet, después la llevan a programas de televisión, en los programas a concursar y a ser modelo, y después ya es que ella comienza la carrera discográfica, pero porque la ven en el canal de YouTube y tenía buenos tonos. ¿Es una figura que es llamativa o también es una artista que canta? O sea, ¿es celebridad o es artista? Correcto. No, bueno, definitivamente es una artista, o sea, ella canta, sí tiene sus shows, la gente va a sus conciertos, o sea, como artista sí, no es que solamente haga en vivo y haga TikTok. Y además baila. Ahora, lo que yo veo aquí me llama mucho la atención, es como Alejandro Fernández lleva a su mundo, por lo que se ve, a Anita, no Anita, al mundo. Ahora, a lo mejor podría ser, es un gran lugar, porque cuando lo hizo el potrillo con firme, por ejemplo, el potrillo fue al mundo de firme, no firme al mundo del potrillo, y también está bien. Y cuando fue con Morat, también fue a la cuestión poperona, ahora con Anita se ha dado muchos tonos, porque también está recordando que hace poco la bucharon cuando cantó con Pavarotti, y cuando comienza a cantar, la gente se quedó impactada, porque decían, ah, es que sí da el tono, y sí da el, o sea, no nada más es una figura... Del autoturno, o sea, que tenga un playback, por ejemplo. O sea, tanto con Pavarotti. Con Pavarotti. No, olvídame. La invitó al escenario. Es otro boleto. No, Pavarotti no, este... No, Pavarotti no. Hay otro... Bocelli, Bocelli. Ay, no, pero una disculpita. Yo estaba preocupada, dije, Dios mío, ¿dónde estoy? No, Bocelli, Andrea Bocelli, Pavarotti y ya. Sí, 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 Bocelli, pero una disculpita. Bueno, pero también cantar con Bocelli, qué compromiso, ¿no? Es que con Pavarotti lo pudieron haber juntado a través de... No, pero sí, sí fue en vivo con Bocelli. Disculpita. Ahora, pero vamos a ver. Pero no la podía ni ver, Bocelli. Yo sí la quiero ver ahí perreando junto a un caballo, o sea, perreando equinamente. Habría que ver, a ver qué sorpresa nos trae este video. No, no entendí eso. ¿Cómo se perrea equinamente? Pues con un caballo. Ahí ya no digan. Con un caballo y ahora perreando. ¿Qué te van a poner a hacer ahora ese paso? No, 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 cállense los dos. Equineando, a ver, ¿cómo se equinea? Yo he mejorado ese pasito, pero en la privacidad de mi casa. Mira, hoy lo puedes hacer porque tienes pantalones. Oye, miren, importante señalar lo siguiente.